... ...pienso que es un legado que otras culturas nos dejaron... ...y lo veo como un poco bastante abandonado... ...no se le conoce mucho y creo que es una pieza clave... ...en la historia de la humanidad. Nosotros no estamos en un lugar donde hay... ...si no cientos, miles... ...o quizás millones de años con la firma de Amoris de Historia... ...aquí estamos ahorita en Cuevas de los Talles. Yo he tenido la suerte de coronar el Cotopaxi... ...más de 50 o 60 veces... ...un número similar, el Cayambe, el Chimborazo... ...pero esta sensación de estar bajo la tierra... ...total obscuridad en donde si no tienes un reloj... ...no sabes qué hora es, si es que es de día o es de noche... ...es algo incomparable. Estamos desconectados de todo... ...no hay recepción de celular... ...en estos momentos... ...estamos pegados a la tecnología, nos esclaviza... ...y desconectarse es un lujo... ...y es algo que quisiera hacerlo nuevamente... ...o que no termine todavía la travesía. Que la gente del Ecuador y del mundo... ...conozca que aquí hay una cueva de factura kárstica... ...que guarda leyendas, guarda tradiciones, historias... ...y mitos también. Aquí tenemos tallos que son aves... ...que pueden servir como alimento... ...tenemos chontas, tenemos diferentes peces más adentro... ...roedores, es decir... ...en algún momento si algún grupo humano se refugió aquí... ...las condiciones son óptimas. Lo que yo siempre he buscado... ...que se difunda tallos es como un sitio de interés místico... ...religioso. ...